Hoy te brindo con cariño lo que siento Hoy te dejo de recuerdo a ti mi canto El cariño que te entrego es muy hermoso Hoy las aves también festejan tu canto Alepiando las hermosas colondrinas Que van marcando lo que sienten por el viento De compases que también se escriben notas Nos alegran a todos este momento Y si tienes en tus manos la belleza De la vida que te brinda su ternura No desprecies este tiempo tan hermoso Sé feliz con lo que tienes a tu altura El reunir a los que te aman que bonito Si el halago que te dan es muy sincero La belleza de la vida nunca muere Darle gracias al creador es lo primero Me despido saludando a los presentes Un abrazo quiero darte en este día Esta fecha que esperabas a llegar Los que te aman te acompañan Los que te aman te acompañan este día Y si tienes en tus manos la belleza De la vida que te brinda su ternura No desprecies ese tiempo tan hermoso Sé feliz con lo que tienes a tu altura Voy tan distante de todo Y de quien tanto amo De quien me amó por un tiempo Después me olvidó Paso los días llorando Mirando lejos, buscando Una razón que me diga El porqué de tu adiós Mi pensamiento se aleja Con un pájaro triste Vuela buscando un amor Que en ti ya no existe Pero no encuentro el camino Y yo me siento perdido Quiero volver Pero adónde No tengo mal nido Pájaro herido Pecho lastimado Corazón sufrido Por amado Sin ser amado Pájaro herido Que al atardecer Llora cuando canta Recordando Su creer Pájaro herido Pájaro herido Pecho lastimado Corazón sufrido Por amar Sin ser amado Pájaro herido 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 Y yo me siento Pájaro herido Pájaro herido Amor Querido amor, solo te pido que mantengas la confianza en mi Yo estoy pensando en ti y no te aparto ni un minuto de mi alma Yo sé que para ti es muy difícil soportar esta distancia Amor, divino amor, esto que siento no lo cambiaría por nada Puedes confiar, confiar en mi porque yo sé que tú también me haces falta Ayer pensando en ti estuve a punto de salir por la ventana Sí, porque yo estoy también sufriendo mucho la crueldad de la distancia Es más, ayer soñé que había salido a buscarte y tú no estabas Amor, y al despertar sentí en mis ojos que corría una lágrima Qué triste fue el sueño aquel Aunque yo estoy seguro de que tú me amas Ayer pensando en ti estuve a punto de salir por la ventana Y así, porque yo estoy también sufriendo mucho la crueldad de la distancia Es más, ayer soñé que había salido a buscarte y tú no estabas Amor, y al despertar sentí en mis ojos que corría una lágrima Qué triste fue el sueño aquel Aunque yo estoy seguro de que tú me amas Un color dorado claro Más bien tirando amarillo de los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo en un lote pura sangre Pero no tenía registro Pero no tenía registro Música 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 Este deal de buenas cuadras Varios de Ritz de Kentucky Pero no ven yo al dorado El de todos fue el azote, lo cedió como cabrezo, un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros lo robaron en Chicago, lo llevaron a Torreón Ahí mismo lo pintaron, y por kilos los billetes, con el dorado ganaron El cansar era la meta, pero les faltó dinero Y es que el contacto compadre, me resultó chapucero Me apostaban mil millones, al dorado por ligero Pero resultó una cuña, con una bestia muy fina Fue la ley de Inglaterra, vamos ahí de veras fina Ella sí aceptó la apuesta, en carrera clandestina Música Condor montó a la dama, y al dorado choy guerrero Dos diablos de los carriles, con azufre del infierno Llegó el dorado adelante, siempre llegaba primero Pero la dama compadre, venía por un compañero Se llevó dos mil millones, y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero Música Mis noches te recuerdan, que en mi pecho hay una quecha Que no puedo acostumbrarme Y muero por tenerte, en mis brazos nuevamente Igual, igual que antes Música No sé como decirte, que las cosas que me diste No pueden olvidarse Música Cuando ya esté recuerdo, que faltan dos estrellas Que puedan alumbrarme Música Música Tu amor es una hiedra, que llevo enredada En medio de mi alma Música Y vivo entre la niebla, cubierto de penas Mi corazón te llama Música Mis noches te recuerdan, que faltan dos estrellas Que puedan alumbrarme Música Tu amor es una hiedra, que llevo enredada Música En medio de mi alma Música Y vivo entre la niebla, cubierto de penas Mi corazón te llama Música Mis noches te recuerdan, que faltan dos estrellas Que puedan alumbrarme Música 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 Hoy Música 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 Oí, al verte entre la gente, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mi Música Música Porque hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Yo por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y besarte aquellos labios solo míos alguna vez Más detuve mis impulsos porque era tarde ya Tú eras de otro sendero, vivías con otro anhelo y lo que fue quedó detrás No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir